Hola a todos alumnos de LICET, bienvenidos a este ciclo de charlas que estamos haciendo por el Día del Locutor. Mi nombre es Tomás Norgat y estoy acompañado de Maribel Manfrón, mi compañera. ¿Cómo estás Maribel? Muy bien, contenta porque hoy tenemos la visita de alguien muy importante que está relacionado también con nuestra carrera, aunque no precisamente dislocutora. Exactamente, actriz de doblaje, cantante, actriz normal, bailarina, de todo eso. Rosarina como el monumento, así que ¿quién es? Estamos hablando de Tatul, muy bienvenida, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. De nuevo el tema del apellido Tatul. Tatul Bernodat. ¿Cómo estás Tatul? ¿Todo bien? Muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, estamos acá en el estudio de televisión de LICET 18, recibiéndote, celebrando el Día del Locutor. Bueno, ya estuvimos en radio. Ya estuvimos cogiendo pizza ahí con el mate, compartiendo unos minutos más. Nos alegra mucho tenerte acá y poder hacerte esta entrevista. Y para comenzar queríamos preguntarte cómo fue tu infancia acá en Rosario y cómo fue todo tu recorrido hasta llegar a ser actriz de doblaje y bueno, a estar en el mercado como estás ahora. Bueno, empecé estudiando acá a los 15 años, teatro musical en el Teatro del Círculo de Rosario, a la par que estaba haciendo el colegio secundario porque tenía 15 años. Así que cuando egresé de ahí, que estuve 4 años, los 19 años, en realidad en el medio cursé un poquito una carrera de Humanidades de Investigación, pero me duró re poco, porque terminé como dedicarme de lleno al teatro en ese tiempo. Así que a los 19 me fui a vivir a Buenos Aires, seguí estudiando Comedia Musical, pero ya empecé digamos a hacer bolos y a ir a hacer escuchas a salas de doblaje para empezar a hacer doblaje allá en Buenos Aires. Y bueno, acá antes de hacer teatro lo que hacía era, tenía el deseo de ser titiritera cuando eran chiquititas, así que me cosía medias, le cosía botones y me hice, me armé un teatro de títeres, se llamaba Show de Pelupo y ese es mi primer antecedente con la actuación de voz. Y sobre eso quiero preguntar algo, porque también le hacías programas incluso a tu perrito. Sí, a Cirilo, sí. Sí, tenía un programa que se llamaba Muslos Flicks o el fabuloso mundo de Muslos Flicks, era re gracioso. Y también le hacía trajes a él, le hacía la voz a él, sí, le hacía trajes, es un pendiente que tengo a futuro, vamos a hacer la animación de él. ¿Y fue tu hermano también quien fue un puntapié para iniciar en esta carrera que a los 8 años te dijo que existía la posibilidad de vivir de esto? Sí, mi hermano Pablo, sí, que estudiaba locución en el ICET. Ah, estudiaba, ¿no? Sí, nada, ahora está haciendo una carrera política, nada que ver. Pero su paso por acá para mí fue como un estímulo, digamos, para conocer que había otro trabajo vinculado a la voz, que no tenía que ver con la locución solamente. Y que sí se relacionaba más con lo que a mí me gustaba, que era el canto y que era el teatro. Así que él me dijo que se podía estudiar, que había gente que hacía doblaje y que el mercado estaba en México, entonces que me tenía que ir a México. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a ir igual. Y bueno, eso es algo que me hice. ¿No te tuviste que ir al final? No, al final solo me tuve que ir a Buenos Aires y sí, sí, pasé por México, visité un estudio, visité un estudio que se llama Estrellita, que es donde se grababa Los Simpsons, donde, bueno, también se dobló la serie Glee. Igual estuve de paso, saludé, no hice ninguna prueba, nada. Pero tuve la oportunidad de ir a escuchar un poquito, de ver cómo se dobla. Y la verdad es que no es distinto a cómo se hace en Buenos Aires, a cómo lo venimos llevando nosotros. ¿Está bien profesionalizado, digamos, acá en Buenos Aires? Sí, la verdad es que sí. Tenemos hoy por hoy como todo lo que necesitamos. De hecho, en Buenos Aires se hacen no solamente doblaje para Netflix, para series y para, bueno, para todo tipo de contenido, digamos, audiovisual, sino que además también se trabaja con lo que es, por ejemplo, los videojuegos y las voces originales para series que se producen en Argentina, en Buenos Aires. El caso de Pedro y Lola, que fue una serie para la televisión pública. Después tenés otra serie como Zamba, que también se produce acá y la voz se hace acá. ¿Son distintas las exigencias que pide cada uno? Sí. El español neutro tiene, uno es como un poco una máquina, está como muy aceitado. Cuando tenés que hacer serie o cuando tenés que hacer documental o voiceover. Cuando tenés que grabar voz original es distinto porque uno tiene un poco más de libertad y eso está buenísimo, porque ahí trabajás más con un dibujante que te presenta un dibujo, un boceto y uno le tiene que poner una voz de acuerdo a lo que el director te cuenta que va a ser tu personaje en ese rol. Ahí podés, digamos, impregnar tu personaje de lo que sos vos, digamos. Claro, de tu entrenamiento en realidad y probar voces distintas. A mí la referencia que me dieron, por ejemplo, en Pedro y Lola, yo hice la maestra de los chicos. Pedro y Lola es una serie que produjo la televisión pública sobre chicos que investigan mucho acerca de, digamos, de la ciencia y la tecnología en Argentina. Y el objetivo de la serie era como que la serie se pudiera ver en las escuelas y que los niños pudieran despertar como esa curiosidad hacia la ciencia. Y la maestra que yo hacía, bueno, era la típica maestra que uno ve en los dibujitos, o sea, súper contenedora, cálida, que habla pausado, que cuando se enoja tiene esa voz como súper aguda. O sea, todos tips con los que uno se va encontrando y que no son, digamos, arquetipos alejados de nuestra vida cotidiana. Y eso es lo lindo de la voz original también. Y hablando de un personaje más dulce, tal vez, o cercano, hablamos de otro tipo de personajes, los malos en las películas y sobre todo dibujitos. ¿Qué sentís con esto? ¿Te gusta, no? Sí, a mí el personaje que más me gustó hacer de dibujito de malo es Señor Dominador de Galaxia Wonder. Me gusta aparte porque es un personaje, yo siento, trans, que también genera como otro tipo de conciencia. Hay toda una historia de personajes trans igual en la televisión. Hay otra noción con respecto al género y a lo bueno y lo malo. A mí lo que me gusta mucho de la serie y de ese personaje es que lo llamativo, por ahí, es que ella se tiene que vestir de hombre para parecer mala. O sea, eso también es como un mensaje. Claro, otro mensaje como que es re fuerte. Claro, siempre lo perverso se asocia a lo masculino. Por ahí igual la dominancia, todo esto. Pero sin embargo ella termina demostrando que, bueno, es una chica de 14 años que tiene apresados a todos los malos de la galaxia y que incluso algunos los tiene enamorados. Claro. Que son los niños. ¿En qué estás tus proyectos actualmente? Bueno, actualmente estoy... Hace unos días tuve una reunión porque vamos a arrancar con el rodaje de una película independiente dirigida por Santiago Cuño. Ahí como actriz, en realidad, no como actriz de voz, sino como actriz de cuerpo. Digamos, una película con Veronelli, con Antonio Veronelli, con Alejandro Fiore, con Nazarena Vélez. Estamos con eso. Creemos que va a empezar el rodaje en noviembre, diciembre. Y también estoy, bueno, trabajando en mi primer disco con mi banda. Sos cantante. Soy cantante y compositora del piano también. Toco un poquito igual. No toco mucho. Me defiendo. Pero en realidad soy... Algunos acordes. Claro, algunos acordes que les paso a los músicos y ellos arman todo después. Claro. Así que sí, más que nada soy cantante y compositora. ¿Qué estilo haces? Rock Pop con sonido electrónico. Ah, bien. Estamos armando también un espectáculo re lindo que esperamos que, bueno, también poder traerlo a Rosario, con algunos efectos especiales. O sea, va a ser todo muy lindo. Todavía no puedo decir el nombre de la banda ni nada porque hay algunas cosas que aún no están cerradas, pero sí, estamos camino a eso. Así que bueno, y con respecto al doblaje, hace poquito, hace dos semanas arranqué una serie nueva, española, que se adapta al neutro. Tampoco puedo decir el nombre, pero ya pronto se van a enterar. Bueno, pero estás... Seguís moviéndote en proyectos, digamos, y estás constantemente... Sí. ¿Cómo está el mercado actualmente, digamos? Sí. Y la verdad que fue un año crítico para producir contenido audiovisual o contenido artístico en todas las áreas. Fue un año crítico laboral en general. No obstante eso, la industria del doblaje se fortaleció muchísimo porque como la inversión es en moneda extranjera y también la inversión a través de la importación, sí hubo como... No sé si más proyectos, quizá los mismos proyectos, pero hubo quizá más equilibrio o, digamos, como un trabajo más consecutivo, digamos, sostenido en el tiempo, que quizá no pasaba antes. Así que bueno, gracias a Netflix también y a un montón de plataformas por ahí audiovisuales y que son distintas, sí se empezó a consolidar un poco más. Grabamos con una regularidad de, no sé, cuatro horas diarias o de cuatro a seis. Algunos graban más, por ahí yo, mi estándar es cuatro horas diarias de grabación. ¿Te dan con mucha anticipación los guiones o es en el momento? ¿Algún es en el momento? Sí, todo es en el momento. Es muy difícil que te den un guión antes, a menos que sea para un casting de narración o algo muy puntual, que sea por ahí para empresas privadas, por ahí Fox y eso, pero... Entrenar mucho sobre la lectura y estar viendo constantemente a la pantalla. Sí, tal cual, sí, sí, es así, rapidísimo. Algunos tips que le puedas dejar a la gente, digamos, que quiere incursionar, a ver, no solamente en el mundo del doblaje, sino que hay varios mundos artísticos que por ahí es complicado y es complicado, digamos, dar ese primer paso, ¿no? ¿Qué le recomendarías, digamos? Perseverar. Perseverar y perfeccionarse, o sea, nunca sentirse conformes. También atesorarse porque solemos ser muy críticos con nosotros mismos los jóvenes y eso a veces nos impide avanzar. Pero lo importante es que uno pueda mantener el entrenamiento de una disciplina diaria, leer mucho, lean todo lo que puedan, lean buenos libros. Me siento una señora cuando digo esto. No, pero es importante. Chicos, hay que leer mucho, hay que leer buenos libros. A nosotros nos lo dicen en la carrera también. Hay que leer rápido y leer bien. Sobre todo cuando uno quiere ser actor de doblaje o intérprete de la voz. Es muy importante la dicción, la articulación, pero más allá de lo técnico que ustedes ya bien lo conocen, lo importante es el corazón y el enfoque de decidir generar un nuevo rumbo a partir de lo que estoy haciendo. Sí, medio que queremos todo rápido los jóvenes, ¿no? Sí, sí, tenemos el bueno ahora. Y bueno, pero también hay que vivir la frustración, atravesarla, porque es para capitalizarla uno. Y en esto de la responsabilidad, además, tenés muchos cuidados con tu voz, con tus horas de descanso. ¿Cómo es eso? ¿Qué hay que tener en cuenta? Yo no consumo alcohol, por ejemplo, desde hace muchos años. Me acostumbré, no me gusta igual. Sí tomo café, pero por ejemplo si tomo café después tomo mucha agua, soy un poco obsesiva. Pero bueno, porque también me cuido mucho, porque trabajo mucho. Y recomiendo que se pueda dormir al menos 5 horas antes de hacer una grabación. O sea, dormir por día un mínimo de 5 horas diarias, como para que la voz no esté cansada ni fatigada. Ocurre que cuando uno duerme menos de ese tiempo, el ciclo de la formación no termina de descansar lo suficiente. Entonces hay un poco de tensión en la cuerda. Y al haber tensión y cansancio, no está lo suficientemente descansada ni tirante como para producir mejor el sonido. Por eso la voz escucha más grave. Esto es de la técnica, pero está bueno tener en cuenta todos estos cuidados. Saber que, si bien es divertido, a uno le gusta desarrollarse en estos dos roles, también hay cuidado y sacrificios. Sí, tal cual. Al irte también a Buenos Aires, dejaste muchas cosas atrás. Sí, amigos, familia, mi perra. Mis perros que los amo. Bueno, mi familia amamos mucho a los animales, somos proteccionistas. Y bueno, para mí mis perros son mis hermanos, no son mis perros. Pero bueno, allá tengo una gatita. También le doy el espacio a mi vida para estar tranquila y poder disfrutar. Es por ahí lo que me cuesta, porque a veces con tanto trabajo o teniendo siempre que cumplir y responder. Bueno, también como docente estoy a cargo de un curso. Entonces es también estar con cada uno, pensar qué es lo que necesita para ser un mejor intérprete. Así que para mí es un compromiso de tiempo completo. Pero me gusta. Yo soy medio máquina. Está bien. Sí. No me quejo. Es la vida que elegí y estoy muy agradecida por eso. Bueno, muchas gracias por haber venido. Te esperamos con unos mates afuera. ¡Oh, Dios! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, Vicente! Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Y nos gustaron acá al domingo. Así es. Nos acompañamos de esta mañana. Junto también a los dos. Gracias. Un saludo. Un saludo.